Nunca antes en la historia de Venezuela hubo tantos militares presos. Unas 20 conspiraciones contra Nicolás Maduro mantienen en la cárcel a casi 200 militares activos o retirados. Conozcamos los detalles. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal informativo. Hoy te traemos un reporte relacionado con hechos noticiosos de Venezuela. Recuerda que cada día puedes ubicar nuestros videos y enterarte de las últimas noticias de Venezuela, acompañadas siempre por comentarios, análisis y opiniones. Te invitamos a permanecer hasta el final de este video para que conozcas todos los detalles de esta información que hoy te presentamos. Todos sabemos, amigos, que Nicolás Maduro decidió indultar a unos 110 venezolanos que estaban privados de libertad o que tenían algunos de sus derechos políticos cercenados. Sin embargo, en ninguno de esos 110 indultos se incluyó algún uniformado. Casi 200 militares permanecen presos en Venezuela, pero ninguno fue beneficiado con este indulto que, como ya todos sabemos porque se ha venido divulgando, tiene relación con una estrategia para dividir a la oposición venezolana y para legitimar de alguna manera las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Muchos de estos militares que permanecen privados de su libertad en Venezuela han recibido tratos degradantes. Algunos de ellos incluso han perdido la vida por estos tratos. Y esto ha sido seriamente denunciado por diversas organizaciones de derechos humanos y también por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien lo ha incluido en cada uno de sus informes e incluso ha reclamado de manera pública al gobierno de Nicolás Maduro la liberación de todos los presos políticos. La reconocida periodista Sebastián Navarraez, muy vinculada con la fuente militar en Venezuela y reconocida por esta vinculación, ha elaborado una lista de las conspiraciones más importantes que ha habido en Venezuela desde el año 2014 y ha presentado un informe bastante amplio en el portal digital Infobae. Vamos a resumir de alguna manera esta lista de conspiraciones para ustedes para que veamos un poco, digamos que con más amplitud este tema y sepamos quiénes son los venezolanos que han intentado de alguna manera acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y por ello permanecen privados de su libertad. Comencemos con la llamada Operación Jericó año 2014. Con más del 70% de la pena cumplida permanecen seis oficiales, entre ellos el general de división de la aviación Osvaldo Antonio Hernández Sánchez, quien permanece recluido en el Hospital Militar de Caracas por presentar cáncer de tiroides. Y fíjense amigos que aunque la Comisión de la Verdad le otorgó medida humanitaria desde el 19 de octubre del año 2018, aún sigue en calidad de detenido. Todos los militares que participaron en esta Operación Jericó fueron sentenciados. Sigamos con las demás conspiraciones. Golpe Jericó, febrero 2015. Una operación estrechamente relacionada con la de Jericó. Los tres militares ya tienen más de 80% de la pena cumplida. En este caso hay un hecho significativo, resalta Sebastián Navarraez. Dos de ellos, el teniente de la aviación Peter Moreno y el primer teniente de la aviación Luis Lugo, ya cumplieron en octubre y noviembre respectivamente su sentencia de cuatro años uno, así como de cuatro años y nueve meses el otro. Sin embargo, los dos siguen detenidos y se les ha negado el hecho de salir, aún cuando el tribunal alega que emitió la boleta de excarcelación. Golpe Fénix, noviembre de 2015. Dos capitanes de la Guardia Nacional presos con más del 70% de la pena cumplida. Se trata de Carlos Jiménez y Jesús María Alarcón. Los dos estaban en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, pero el 20 de abril de este año 2020 Alarcón fue trasladado a los sótanos de la DGCIN sin justificación al menos conocida. Caso Baduel Francotiradores, enero 2017. Más de tres años sin juicio lleva a un grupo de militares. Son siete sargentos. Los presentaron con signos de haber recibido tratos degradantes ante el Tribunal Militar Primero de Control a cargo de la juez Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón, quien ignoró estas condiciones en las que llegaron estos militares. Hoy en día se encuentran en avanzado estado de desnutrición. Todos estos sargentos tienen además medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este nombre de esta juez, Claudia Pérez Benavides de Mogollón, es bastante resaltante en todos estos reportes que ha presentado Sebastián Navarraez, pues en muchos de estos casos se les ha presentado los militares, las personas que están privadas de libertad, con signos de haber recibido tratos degradantes y no ha hecho nada al respecto. Por este caso que recientemente les mencionamos, también permanece privado de libertad el general en jefe Raúl Isaías Baduel, quien fue ministro de Defensa y comandante general del Ejército en los tiempos de Hugo Chávez. Fue detenido en abril del año 2009, condenado a casi ocho años de prisión. En agosto de 2015 salió en libertad condicionada y cuando le faltaban apenas dos meses para cumplir su pena en enero de 2017, lo vuelven a detener y le imputan nuevos delitos. Desde entonces permanece detenido, a veces con largos periodos de incomunicación. Continuamos. Caso Copey Escudo Zamorano, marzo de 2017. Hay un solo detenido, el coronel Ricardo Somacal Luongo. Lleva más de tres años sin juicio. Movimiento Espada de Dios, marzo de 2017. Hay dos detenidos, los primeros tenientes del Ejército, Luis Alejandro Mogollón y Eliezer Vázquez. Los dos presentaron signos de haber sido maltratados frente a la jueza ya mencionada. Fuerte para Maconi, Operación Victoria, julio 2017. Con juicio está en apelación. Hay cuatro oficiales del Ejército detenidos, imputados por diferentes delitos. Uno de ellos está recluido en el Centro Penitenciario de Occidente, cárcel de Santana, y los otros tres en el anexo militar del Centro Penitenciario de La Pica, en Maturín. Son dos tenientes, coroneles, un mayor y una sargento primero. Operación David, agosto de 2017. Esta es la del asalto al fuerte Paramacay. Tiene seis militares detenidos. El juicio se inició el 19 de febrero de este año 2020, pero fue suspendido por las medidas sanitarias de la COVID-19. Todos ellos presentan problemas de salud como consecuencia de los tratos degradantes que han recibido. Recordemos que el líder de esta operación fue Juan Carlos Caracuipano, quien recibió tratos muy fuertes, quien producto de los tratos terribles que recibió, tiene medidas cautelares también por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuatro de los otros cinco detenidos son miembros del Ejército. Hay dos primeros tenientes, un sargento segundo y una sargento primero, así como un cabo segundo de la milicia. Seguimos. Caso del piloto Óscar Pérez u Operación Gedeón 1, enero de 2018. Solo hay un militar detenido y es el primer teniente Eduardo Pérez Amaya, con más de dos años sin juicio. Caso del movimiento Transición a la Dignidad del Pueblo, marzo de 2018. Los siete primeros detenidos fueron presentados ante un tribunal militar, pero llevan más de dos años sin juicio. Seis de ellos están en la cárcel militar de Ramo Verde. En la DGCIN solo está el teniente coronel Higber Marín Chaparro, quien también recibió medidas cautelares individuales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2019. Por este caso también está detenido el mayor general Miguel Rodríguez Torres, quien fue ministro de Interior y Justicia y jefe del SEBIN. Él permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad de Fuerte Tiuna. Operación Armagedón mayo 2018. Permanecen 12 militares presos. Tienen más de dos años sin juicio. Siete de ellos están en la DGCIN y cinco en Ramo Verde. Caso de los drones. Intento de magnicidio 4 de agosto del año 2018. Hay cinco oficiales detenidos. Dos generales, uno de división y otro de brigada. Un coronel, un teniente coronel y un sargento mayor. Caso Cotiza. Enero de 2019 es uno de los que tiene mayores números de detenidos. Veinticuatro militares de la Guardia Nacional Bolivariana que tienen más de un año sin juicio y que además han mostrado signos de haber recibido tratos degradantes. Además que se encuentran en condiciones terribles debido a el estado de los sitios donde permanecen recluidos. Operación Constitución enero 2019. Siete militares detenidos con más de un año sin juicio. Seis permanecen en la DGCIN y uno en el SEBIN. Operación Libertad. 30 de abril de 2019. Diez militares detenidos. Llevan más de un año sin juicio y cuatro oficiales. Ni siquiera han sido presentados a la audiencia preliminar. Operación Vuelvan Caras. Junio 2019. Esta es la causa por la que fue retenido y lamentablemente perdió la vida por los tratos recibidos Rafael Acosta Arevalo. Hay cinco militares más detenidos que llevan más de un año sin juicio. Caso Gobernadora de Monagas. Junio 2019. Once militares presos con más de un año sin juicio. Todos están en el anexo militar de la PICA, imputados por diferentes delitos. Hay que resaltar en esta oportunidad el caso de la sargento Yosimar Montilla, quien estando embarazada sufrió tratos degradantes en los últimos meses. Caso Puerta Morocha del comando de zona 441. Abril 2020. Seis militares de la Guardia Nacional Bolivariana detenidos en la sede de la DGCIN. Caso Operación Gedeón. 3 de mayo 2020. El más reciente y por el cual hay más de 50 militares detenidos. La mayoría de ellos en el SEBIN y un grupo en la DGCIN. Además resalta Sebastián Navarraez que hay otras causas más abiertas. Acusados de diferentes delitos contra siete oficiales, entre ellos los Aneles Velasco García, Gámez Bustamante, el comandante Garrido Guillén, el alférez de Navío, Pérez Flores, los sargentos Bracho Domínguez, Martín Esterán y Enrique Espernilla. Estos son militares venezolanos que han intentado diferentes acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y estas acciones han resultado infructuosas y lamentablemente fueron capturados y permanecen. Como hemos escuchado ya anteriormente, muchos de ellos sin ni siquiera haber sido presentados inicialmente otros años sin tener el juicio al cual toda persona tiene derecho. Es decir, en unas condiciones que definitivamente atentan contra el derecho mínimo, el derecho a la justicia en cualquier país del mundo. Pero esto está ocurriendo en Venezuela y ninguno de ellos fue incorporado a la lista de los indultados por Nicolás Maduro. ¿Por qué? ¿Acaso Nicolás Maduro tiene miedo de que vuelvan a intentar una acción en su contra? Por favor amigos, queremos conocer sus opiniones sobre esta información que el día de hoy les hemos presentado. Déjenos sus comentarios que son sumamente valiosos para nosotros. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Hasta una próxima oportunidad.